El proyecto cultural Zarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción general Proyecto cultural Zarao Josefa Camejo Nació en Caraidebo, pequeño pueblo del estado Falcón el 13 de mayo de 1791 hija de Miguel Camejo y de Sebastiana Talavera y Garcés en la ciudad de Mérida contrajo matrimonio con Juan Nepomuceno Briceño De Mérida se trasladó a la ciudad de Barinas donde el 18 de octubre de 1811 ella y otras señoras firmaron una representación dirigida al gobernador de la provincia mediante la cual le hacen ver el peligro de una posible invasión de Apure por agente armada de Guayana y se ofrecen como voluntarias para la defensa del territorio amenazado entre comienzos de 1813 y mediados de 1814 participó en dos emigraciones la primera encabezada por el gobernador Manuel Antonio Pulido hacia San Carlos ante el asedio impuesto por fuerzas realistas comandadas por Antonio Puig la segunda dirigida por el general Rafael Urganeta con destino a Nueva Granada con las fuerzas de su mando y gran cantidad de personas de la población civil de Nueva Granada regresó José Favenancia a Venezuela en 1818 y se estableció en su ato situado en la península de Paraguaná pero las labores del campo quedaron en segundo plano cuando comprendió que había una razón por la cual debía luchar la libertad de su pueblo y fue así como el 2 de mayo de 1821 a la cabeza de unos 5 hombres armados y rompió en el pintoresco poblado de Vara y Bet donde gobernaba José Chepito González en nombre de la Corona de España y atacarlo y vencerlo todo fue uno después de proferir su grito de guerra pasó a Pueblo Nuevo donde señoreaba Segundo Primera pero no hubo necesidad de combatir porque este señor se plegó a la causa republicana y cooperó en la aprehensión del gobernador y en el nombramiento de Don Mariano Arcaya como sustituto las acciones en Pueblo Nuevo aseguraron el triunfo de la revolución en la península al siguiente día los habitantes del pueblo escucharon el manifiesto por el cual la provincia de Coro era declarada libre luego Doña Josefa y sus bravos prestaron el juramento de fidelidad a la república en la ciudad de Coro tampoco hubo necesidad de combatir porque las autoridades reales huyeron hacia Puerto Cabello desde Maracaibo avanzaba el general de división Rafael Urdaneta a la cabeza de las tropas que según órdenes dadas por el libertador debían libertar la provincia de Coro pero con su actuación Doña Josefa Venancia Acamejo cumplió la delicada misión confiada al general Zuliano en efecto cuando la división había alcanzado la localidad de Quejieme el 10 de mayo su jefe recibió la noticia acerca de la liberación de Coro por Doña Josefa Josefa Acamejo falleció en Ciudad Bolívar el 5 de julio de 1862 Josefa Acamejo héroe de Carabobo el proyecto cultural Zarao presentó Héroes de Carabobo una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios producción general proyecto cultural Zarao de la iglesia en los escritos de Colombia Miguel Covipo Now's the first is the high school y Héctor Bencomo Barrios Juan en octubre Juan